Esta semana fue ajetreada para el directorio Tigrado, jugadores que estuvieron en el pasado torneo fueron firmando sus contratos paulatinamente. Creo que un equipo grande como el Tigre siempre empieza una pretemporada con la mentalidad de ser campeón. Esperemos lograrlo, creo que no hace daño a nadie salir trae a ese campeón. El presidente Tigrado no ocultó su molestia por el interés de otros clubes, por algunos de sus jugadores como Luis Méndez, Delio Ojeda y Rodrigo Ramallo. Estábamos yendo bien, alguien por ahí empezó a meter la mano sin motivo, queriendo volver a los viejos hábitos de conseguir jugadores por debajo. El que quiera quedarse en el club de Stronger se quede. La salida de Alejandro Chumacero a Israel se truncó por un acuerdo entre dirigentes y el propio jugador. Los presidentes están, uno se va a ir y bueno, pero todo lo después lo dejo en la mano del presidente, nada más te puedo decir. ¿Y no lo había decidido? No, te dejo en la mano del presidente, luego por ahí voy y hago la revisión, todo lo que pueda hacer, pero después todo lo dejo en la mano del presidente. Daniel Chávez Betancur firmaba su contrato que lo vinculaba a Díaz Trongues. Sí, eso es lo que logró porque siempre es de chico que quiere estar en algún equipo grande y el Tigre demostró que es un equipo copero. Ahí están los primeros lugares estos últimos años y que Dios quiera que se puedan hacer bien las cosas. En contrapartida, Leonel Reyes anunciaba que dejaba el fútbol activo. Quiero retirarme de la mejor manera siendo mi campeón y en un equipo grande como Díaz Trongues, ¿no? Díaz Trongues iniciará su pretemporada este lunes y el técnico quiere hacerlo con una gran mayoría de sus jugadores. Lo que tenemos previsto es que sean más o menos dos semanas, unos 14 días de concentración y obviamente cerrada, por supuesto, y todo va a ser en Achumani. Y si nos toca en ese interín el torneo o la copa de invierno, pues lo tomaremos como parte de la pretemporada.